Hola traders, bienvenidos a este nuevo tutorial de configuración de NinjaTrader 8. En esta oportunidad vamos a hacer la importación y configuración de un indicador de un tercero, para esto vamos a ir al centro de control, nos vamos a dirigir a la pestaña de herramientas, luego le vamos a dar clic por aquí en importar y luego donde dice NinjaScript. Una vez hacemos esto, la plataforma nos muestra una ventana donde podemos elegir los indicadores que vamos a importar, en este caso yo voy a importar el RITO que es un indicador que nos muestra el máximo, el mínimo y el nivel de apertura de cada una de las sesiones. Le vamos a dar clic en abrir y esperamos el cuadro de diálogo con la confirmación de la importación. Bien, una vez tenemos la confirmación de que el indicador fue importado exitosamente, vamos a crear un nuevo gráfico y vamos a hacer la configuración del indicador desde cero. Entonces para esto simplemente lo que hacemos es dar clic derecho sobre el gráfico, vamos a ir a indicadores, vamos a buscar el indicador en la lista que tenemos al lado izquierdo, en este caso es el primero que aparece en la lista, le damos doble clic o le damos agregar en la parte de abajo de la ventana y vamos a configurar los parámetros que podemos configurar. En este caso básicamente lo que nosotros hacemos es definir cuál es la apertura para cada una de las sesiones, en el caso de nosotros como estamos en Colombia tenemos las 8 y 30 de la mañana como apertura americana, las 7 de la noche como apertura asiática y las 2 de la mañana como apertura de la sesión europea, le vamos a dar clic en ok y ahora lo que encontramos aquí es el indicador con cada una de sus partes. por aquí tenemos el nivel de apertura de la sesión americana, tenemos además de eso el máximo de la sesión americana que es donde finaliza la parte sombreada, el mínimo de la sesión americana que es donde finaliza la parte sombreada en la parte de abajo y además de eso tenemos el rango de la primera hora de sesión o lo que llamamos el balance inicial donde está este cuadrito o este recuadro más claro. Si se fijan así quedó la configuración para cada una de las sesiones y de ahí en adelante simplemente es que ustedes empiecen a actualizarlo cada que haya una configuración diferente de horario. Bien traders, aquí finalizamos entonces este tutorial de configuración de indicadores de terceros, esperamos que haya sido útil para todos ustedes, en caso de que tengan alguna duda recuerden que pueden hacernosla saber por medio de las redes sociales, pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico o simplemente dejar los comentarios en el canal de youtube. Esperamos que acaben de pasar un muy buen día, que estén muy bien, chao chao.